¡Suscríbete al canal! Los botines que cogimos no los vendimos al final del capítulo, pero como veis ahora en el inventario no están, quería decir que ya los he vendido yo. Antes de grabar este capítulo quería vender estos botines en cualquier tienda. Y bueno, ahora la pasta como veis ha subido. Tenemos casi 1.814 kilos. Y las licencias, si no me equivoco, también he aprendido antes de grabar este episodio la licencia de la magia electro. La quise aprender, pero me olvidé completamente tanto de vender los botines como de adquirir esta licencia. Así que ya está adquirida, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Pues lo que vamos a hacer va a ser un tutorial, porque como ya comenté en el capítulo anterior, el método este RNG, pues os expliqué más o menos para qué sirve. Y bueno, si queríais que lo usase durante la historia del juego, durante la serie, vaya, durante este gameplay. A vista de los comentarios, los he leído así por encima, cada uno de ellos. Y bueno, habéis votado porque sí, porque lo haga. Así que este episodio va a ser una especie de tutorial, ¿vale? Tutorial explicativo para que veáis cómo funciona esto. El proceso es complejo. Ya os aviso que el proceso vais a ver que es bastante lioso, ¿no? Pero una vez que lo practiquéis, pues esto va a ser muy fácil de hacer, ¿vale? Espero explicarme por otra parte lo mejor posible, porque no es fácil explicar esto, ¿vale? A mí me costó bastante entenderlo, de hecho, hasta que, bueno, al final, con práctica, como todo, pues conseguí entender lo básico, ¿vale? Para sacar, bueno, muchas cosas. Vamos a ver, lo primero, vamos a dirigirnos al desierto de Almasca Oeste, ¿vale? Bueno. No sé ni para qué he venido aquí realmente, joder, me he dado una vuelta muy tonta, hemos empezado allí, pero bueno, es igual. Vamos a ver. Bueno, deciros que con este método se pueden sacar muchísimas cosas, ya lo dije. Lo primero, por ejemplo, se pueden sacar de las tinajas, pues, los objetos más raros, ¿no? Con una posibilidad del 100%. Y no solamente eso, también podemos hacer que los objetos, vamos, los enemigos, es por aquí, a ver, creo que sí. Sí, vale. Los enemigos siempre tengan objetos raros cuando los robemos, ¿vale? Con un 100% de posibilidad, pues, le quitemos los objetos raros. Como es habitual, un objeto raro siempre se tarda más en conseguirlo, ¿no? Que un objeto normal, pero con este método, al igual que las tinajas, pues la posibilidad de encontrarlo sea del 100%, o sea, la primera, vaya. A ver, voy a guardar otra vez por si me pasa algo. No tenga que explicar esto, chicos. Vamos a ver. Esta breve introducción al capítulo. A ver, vamos a guardar aquí, venga. Vale, bueno, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, va a ser, bueno, robar a los enemigos objetos raros, ¿vale? Voy a explicar este proceso, cómo se hace, y luego después, quizás con las tinajas. Vale, así que vamos a entrar aquí, primero. Vale, aparecemos en el desierto de Almasca Oeste, en la estación nubosa hay mucha niebla. Si a vosotros por un casual os aparece la estación despejada, donde hay, bueno, pues hace sol y tal, no pasa nada, ¿vale? Este método servirá de igual forma. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, pues va a ser el método, como ya hemos estado viendo, de robar objetos raros a los enemigos, ¿vale? El método de las tinajas, chicos, vamos a dejarlo para otra ecuación, porque digamos que si lo intentamos hacer los dos juntos, el método de, bueno, robar objetos raros y el de las tinajas va a ser un lío, un lío tremendo y tampoco quiero eso, ¿vale? En este tutorial solamente vamos a explicar, pues, lo que hay que hacer con este método para robar siempre los objetos raros a los enemigos, a la primera, ¿vale? Vamos a ver, muy importante que este método se hace solamente en campo abierto, es decir, con campo abierto me refiero a un campo donde haya enemigos, ¿vale? No lo hagáis en los poblados, por ejemplo, en Rabanasta, porque ahí no podréis. Digamos que este método hay que utilizarlo con la magia cura, hay que meter ahora unos valores en una tabla que vais a ver. Y, bueno, evidentemente la magia cura, pues, no se puede usar en poblados, ni en Rabanasta, ni en cualquier otro, ni en cualquier otro lugar, ¿vale? Así que, vamos a ver, vamos a intentar robar a este solamente para que, para que veamos lo que tiene como objeto normal. Vamos a ver, una piedra del aire, ¿vale? Vale, bueno, pues lo matamos. Pero, si no me equivoco, estos tipos tenían dos tipos de objetos normales, que era la piedra del aire o un pelaje de lobo, igual a vosotros, al intentar robarle también, o está el pelaje, ¿vale? Por eso, por eso lo digo, más que nada, para que no os asustéis, os da eso, el pelaje de lobo. El objeto raro, en cambio, si no me equivoco, es un bonete, lo que no está en estos tipos. Pero eso, vamos a hacerlo ahora con este método. Vamos a ver, importante, como veis ahora en pantalla, está apareciendo una hoja de cálculo. Esto lo estoy haciendo mediante el PC. Quiero decir que los que uséis emulador, los que estéis emulando el juego, necesitáis, bueno, esta hoja de cálculo, que por supuesto la dejaré en la descripción de este capítulo para que os trabajéis, ¿vale? Y los que queráis usar este método, pues, lo uséis. Y, bueno, más cosas, necesitáis también, para abrir esta hoja de cálculo, un programa que es el Open Office, si no me equivoco. Sí, porque arriba lo pone, ¿lo veis? Aquí arriba. Pues también lo dejaré en la descripción, ¿vale? Para los que no lo tengáis, pues os lo bajéis. Lo instaláis y con esta hoja de cálculo la abrís y ya, pues, podéis, digamos, trabajar con ella, ¿vale? Vamos a ver, aquí como veis hay muchísimas cosas, muchísimos números, muchísimas letras, aquí raras, que no se entienden a simple vista una puta mierda, vaya. Pero no os preocupéis porque es un método bastante sencillo, ¿vale? Explicarlo igual no, pero una vez lo cojáis el truco es fácil. Vamos a ver, le voy a explicar lo más básico y lo más sencillo, ¿vale? Vamos a ver, aquí como veis tenemos más cosas a la derecha. Tenemos aquí cuadros, aquí pone el level, Magic Power, Serenity, tal y cual, Magic Globes y tal. Bueno, pues aquí el level, lo primero que tenemos que hacer es indicar el nivel del personaje, es decir, entramos al menú y miramos el nivel del personaje, ¿vale? Este truco, por otra parte, este método, sirve para cualquier personaje, es decir, yo lo voy a usar con Van, porque es el único que tengo en el grupo, lo tengo a más, pero si vosotros, no sé, lo queréis usar con otro, pues vale igual. Así que, miramos el nivel del personaje y lo marcamos aquí, donde pone el level. Ponemos 3, si vosotros, no sé, tenéis nivel 20, un ejemplo, pues lo marcáis aquí, ¿vale? Pulsáis Enter y en la siguiente opción que pone Magic Power, indicamos el poder mágico del personaje. En mi caso Van tiene 21 puntos, pues marcamos aquí 21. Si vosotros tenéis 30, 40, lo que sea, pues lo marcáis ahí, ¿vale? Pulsamos Enter y aquí abajo, bueno, pone Serenity, Magic Globes. Esto de Serenity, en español, en la versión española del juego, es la habilidad Paz Espiritual, si no me equivoco, en tablero de licencias, ¿vale? Si la tenéis adquirida, esa habilidad, pues aquí pone Yes, es decir, así, ¿vale? Si la tenéis puesta, adquirida, marcáis Yes. Por el caso contrario, si no la tenéis, esa habilidad, como es mi caso también, pues marcáis No, ¿vale? Porque es importante esto. Lo de la derecha, bueno, no es importante. Esto que pone Magic Globes, en español es el accesorio guantes mágicos, ¿vale? Si lo tenéis adquirido, no lo equipéis, dejar esto en No y ya está, ¿vale? En mi caso voy a poner aquí No porque no tengo ninguna de las dos cosas. Más cosas, vamos a ver, vamos a pasar ahora aquí, a la derecha, a este cuadro que veis. Aquí ahora simplemente lo que hay que hacer es indicar en estos cuadros la restauración de la magia cura. Es decir, vamos a curarnos y lo que restaure lo ponemos aquí, 84 en mi caso. Pues marcamos aquí 84 y lo que restaure a vosotros con esta magia, pues lo ponéis ahí, ¿vale? Pulsáis Enter y vemos que aquí en este cuadro azul ha aparecido algo, un numerito. Pone 3923 direcciones, si no me equivoco que es esto en español. Pues hay que seguir buscando más valores. Por tanto, vamos a seguir curándonos otra vez. Ahora veréis para qué es esto. 86. Vale, pues marcamos esto en el segundo cuadro. Lo vemos ahora que ha bajado de direcciones. Ponen 411. No me ataques, tío. Joder. Es importante esto que no se ataque el bicho que queréis robar, porque si no, se os joderá todo. Los valores y tal que metáis, pues no valdrá para nada. Así que ahora vamos a empezar otra vez, chicos. A ver. Es un coñazo, la verdad, pero... No sé, para quitar algo importante a un enemigo, pues viene bien. Y además se tarda poco, ya lo veréis. Evidentemente, si queremos hacerlo con todos los enemigos, es un coñazo, la verdad. Un puto coñazo, pero bueno. Un pelaje de lobo, vale. A ver, pues ya que estamos, vamos a curar a vano un poquito, venga. A ver. Vale, vamos a hacerlo. A ver. Con un lobo, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay uno. Vale, pues esta vez vamos a dejarnos para que no nos vea. Vale, vamos a curarnos otra vez. 80. Vale, en este caso, la restauración, como hemos empezado otra vez, la ponemos en el cuadro 1. Vale. Y bueno, seguimos otra vez, curándonos más veces. 85. Vale. A ver si salta ahora. Nada. Bueno. Pues vamos a recuperar un poco el PM de van, que si no, imposible usar esta magia. Es un coñazo esto usarlo al principio, la verdad, porque al no tener PM, como veis esto de la magia cura hay que usarlo bastantes veces para hacer que coincida lo que vais a ver. Pues es un coñazo. A ver. Vale. Vamos a ver. Nada. Sigue sin coincidir, joder. Vamos a ver. 89. Vale. En fases más avanzadas, digamos que esto se hace antes. Igual a la segunda opción. Vamos, la segunda vez que metáis el valor de cura, ya os salta lo que vais a ver ahora, si me salta a mí. Es que al principio cuesta bastante, la verdad. Va a ver ahora, vamos a ver. 83. Vale. A ver si salta. Perfecto, ahora sí. Veis ahora que pone aquí una dirección en la línea 6.851. Pues ahora este numerito tenemos que hacer que coincida con esto, con la fila de números. Vale, lo buscamos aquí. Ponemos aquí el numerito que a vosotros os aparezca, aquí arriba, donde veis la flecha, pues aquí ponéis el numerito. En mi caso es 6.851. Vamos a ver. Perfecto, estamos aquí. Vale. Ahora si os fijáis, todos estos números van a coincidir los que vienen más abajo con la restauración de la cura. Si os fijáis, los anteriores coinciden con lo que ya hemos curado. La anterior celda coincide con esto, 89 con la anterior curación. La otra curación con esta, 88, 85 con esto. ¿Lo veis? 80 con esto. Vale, pues más abajo tenemos que hacer que las celdas coincidan con esto que pone aquí. Esto de rare. Vale, esto quiere decir que cuando llegamos aquí, los enemigos que estén enfrente nuestra, pues al intentar robarlos tendrán siempre el objeto raro. Vale. Vamos a intentarlo para que veáis una muestra. Vamos a ver. Estamos en la columna. Esta. Vale, en este caso tenemos que curarnos dos veces solo, porque como veis, del 51 al 53, que está esto marcado, solamente hay dos pasos. Pues nos cuidamos dos veces y ya está. Para que llegue ahí. Para vosotros, no sé, igual os aparece más distancia entre el numerito que estéis, que os salga, hasta... Bueno, donde pone eso que veis, eso de rare. Vale. En este caso 88, tenemos que curarnos. Perfecto. Vale. A ver. Pues entonces ya estamos aquí. En esta fila, 79. Vale. Ahora, en cuanto robamos a un enemigo, el que sea, da igual el que tengáis enfrente, pues le quitaremos el objeto raro. Vale. Ahora vais a ver. Este enemigo, si no me equivoco, tiene un bonete. Cuando se le quita el objeto raro. Eso sí, la putada es que si falla, pues tenéis que repetirlo otra vez. Vale. Esa es la putada. Esto a veces suele fallar, este comando, pero si hay suerte, vamos a ver. Y se lo quita. Ahí lo veis, un bonete. Pues así es como funciona esto, chicos. Vale. Aplicáis este proceso para todos los enemigos que queráis quitarle las cosas raras. Y bueno, pues ya veis que funciona a la perfección. Vale. En ocasiones puede ser que en varias zonas esto, digamos, el lumberito este que veis, que habéis visto, pues no aparezca. Simplemente vais a otra zona, volvéis y lo repetís. Vale. Porque a veces digamos que esto suele fallar, este proceso. Pero bueno, muy pocas veces. Muerto. Vale. Y un nivel. Perfecto. Bueno, pues así es como funciona esto, chicos. Ahora con el tema de las cinejas, pues es más o menos igual. Pero si queréis que haga otra especie de tutorial, cortillo. Un tutorial corto, breve, explicando cómo se sacan con este mismo método las... Las cosas más raras de las cinejas, los objetos más raros, pues decídmelo. Pero vamos, si os fijáis aquí abajo, en la hoja de cálculo, hay otra... Otra hoja más. Aquí vemos que hay tres. Este que hemos utilizado es para robar siempre objetos raros. Y este de aquí de la derecha, más abajo, está solamente para sacar, bueno, por los objetos normales. Aquí lo veis. Como ítem, esto es para sacar el objeto normal. Y más abajo tiene que poner... Igual que antes. Vamos a ver. Por aquí abajo. Aquí lo veis. Rara ítem. En este caso, si la fila coincide con esto, pues en el momento que cojamos la tinaja, esa tinaja contendrá el objeto raro. Vale. Es simple entender este proceso. Explicarlo igual no, pero una vez que se entienda, pues sí, es fácil hacerlo. Y además, tampoco se tarda mucho, como ves. Lo que sí es cierto, chicos, es que esto va a suponer mucha ventaja hacerlo, bueno, durante muchas ocasiones en la historia. Por tanto, yo simplemente lo que voy a hacer cuando avancemos en los siguientes capítulos... A ver, puto lobo, no me sigas, coño. Cuando avancemos en los siguientes capítulos, lo que haré será deciros exactamente lo que se puede conseguir de los enemigos. Pero yo no lo voy a conseguir, ¿vale? Simplemente voy a avanzar normal, normal y corriente, cogiendo las tinajas sin hacer esto. Porque es que si no, va a ser muy fácil, ¿vale? Quizás los objetos más importantes... Pues no sé, igual yo sí lo hago, pero solamente para conseguirlos una vez. No para conseguirlos, pues aquí, muchas veces, ¿no? Porque sería como usar trampas. Y eso, pues como que a mí no me interesa, ¿vale? Así que, bueno, pues esto es todo, chicos, por este capítulo. Si lo habéis entendido, pues bien. Y si no, si surgen dudas, me las decís en los comentarios y, bueno, pues a ver si yo os puedo echar un cable. ¿Vale? Pero veis que el método es fácil. Lo practicáis una y otra vez y, bueno, pues con paciencia lo aprenderéis a manejar, chicos. Venga, muere. Vale. Bueno, pues vamos a guardar. A ver. Vamos a Rabanasta otra vez y ahí lo dejamos. Digamos que este método, a mí la primera vez que yo lo vi, me volví loco. Porque es que es normal, ¿no? Ves aquí, de repente, tantas, tantas filas de números, tantas cosas raras. Y es un puto lío, la verdad. Pero una vez que lo practicas, con un tutorial, por supuesto, evidentemente. Aprender esto por tu cuenta sin mirar nada, ningún tutorial, pues es de locos, falla. Esto es de locos. Pero una vez que con un tutorial que lo explique más o menos bien, pues esto se queda fácilmente, ¿no? Así que, bueno, pues. Lo dicho, chicos. Si os ha gustado, si surgen dudas, decídmelas. Vale. Y nada más. Voy a dejarlo. Bueno, no, no voy a guardar directamente, por si acaso. En esta ocasión no me la juego. Pues nada, chicos. Si os ha gustado, comentadlo. Vale, darle a like. Y nada, nos vemos en el capítulo 7, si no me equivoco. Un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.